Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo la reseña de este perfume de Valentino, que es el Valentina. Bueno, viene en esta cajita con unas flores en esta parte, bastante bonitas. Es una cajita sencilla, son como en colores así pastel clarito. Las letras pues son en plata y es así como con textura la cajita. Yo la compré esta en 30 mililitros porque se me hizo muy bonita la botellita en chiquito. De por sí la grande es bastante bonita y elegante. Bueno, aquí trae instrucciones de quitarle una tapita que trae y pues ya después atomizar. Esto es como en color rosa pastel, algo así. Palo de rosa más bien. Y la botellita pues es esta. Esta es la tapita que dice que retires. Esta únicamente es para que la lleves de viaje o algo así para transportar el perfume. Pero pues de aquí se atomiza. Esta botellita pues es así chiquita. Trae una florecita en color nude. Aquí dice Valentino. Esto es en negro y pues todo esto dorado y la hojita esta es blanca. Pues es una fragancia de la familia floral oriental y les voy a decir qué notas tiene. Las notas de salida son bergamota y trufa. Las notas de corazón son jazmín, flor de naranjo africano, nardos y fresa. Y las notas de fondo son cedro de virginia, ámbar y vainilla. Bueno, la verdad me gustó bastante. Es bastante femenina. Las notas de salida son muy frutales, como a fresita, así dulces, muy ricas, pero va cambiando bastante. Ya con el paso de las horas la verdad quedan ya las notas florales en tu piel. Considero que también la vainilla y yo creo que la trufa son así como que las notas que te van a quedar ya al final. Es una fragancia que no considero que sea para todos los días, ya que es bastante elegante. Bueno, la publicidad, pues hay una chica como de una fiesta, algo así, con un vestido creo que negro. Pues yo creo que sí sería ideal para ocasiones de ese tipo, fiestas, para una cena. Porque como tiene notas algo orientales y avainilladas, pues no es como muy para uso de todos los días. No es intrusiva. Es bastante, bastante elegante, como les comento, rica, pero no es muy, muy ligera. Es, pues por ser oriental es un poquito pesadita, sin llegar a agobiar. Y pues yo creo que más bien tarde-noche, uso de tarde-noche. Igual, sí, para jovencitas o mujeres más maduras, pero en ocasiones especiales. Es bastante también sensual y, no sé, muy, muy rica. A mí me gustó bastante. De salida sí se siente como que la fresa y la bergamota, pero ya las notas que quedan, les comento que son más las flores y avainillada y un poquito oriental, las notas de, no sé, de madera. Y pues sí me gustó mucho. Y en cuanto a duración, pues a mí me dura más de cinco horas. Por ahí he oído que dicen que a algunas personas no les dura mucho, pero bueno, a mí sí. Sí me dura más de cinco horas y no es necesario que te apliques tanta. Pues yo se las recomiendo que la chequen a todas aquellas que les gusten las fragancias orientales y avainilladas, pues esta es una excelente opción. Creo que no es muy económica. Bueno, esta chiquita me costó como 530 aproximadamente, de 30 mililitros, pero bueno, la compré en una tienda donde me dan precio de mayoreo, ya les había comentado. No hay en todas las ciudades, por si la quieren checar, se llama L Perfumes. Creo que hay en Guadalajara, Ciudad de México y aquí en Aguascalientes. Bueno, yo les comento por si quieren checar, ahí van a encontrar perfumes originales a muy buenos precios. Pues espero les sirva la información y si alguien la tiene, pues dejen en mi comentario saber qué tal les parece y qué tanto les dura. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.